La Unidad Deportiva del Refugio tendrá este año un cambio radical para mayor beneficio de los pobladores, pues le inyectarán recursos del Fondo de Pavimentación y recursos federales de rescate de espacios públicos, con lo que se pretende, entre otras, iluminar la pista atlética, acondicionar otro campo y construir infraestructura para los visitantes. El director de Obras Públicas, Jacobo Sánchez Martínez, puntualizó que por parte del Fondo de Pavimentaciones y Espacios Deportivos 2014, se realizará la obra de estacionamiento, construirán palapas y algunas otras áreas verdes que faltan en donde no se han intervenido. Además, con el programa de rescate de espacios públicos de la Sedatu, se continuará conforme a un proyecto ya muy definido. Se realizará otro campo de fútbol para empastar el que actualmente se utiliza y también colocarán más áreas verdes y el cercado. Se encontraron los documentos que acreditan la propiedad. Lo único que falta es un trámite que va a hacer el área jurídica del ayuntamiento para dar el cumplimiento a todos los requisitos y elementos que piden las normativas de las instancias federales. Señaló que cuando concluya esta otra etapa, la unidad será una de las mejores a nivel estado o nacional, por su extensión y por el gran número de personas que beneficia diariamente y que hará una vez que con el alumbrado puedan acudir o más temprano o más tarde a realizar deporte.